Muy buenas amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video de Frafilter En este video veremos la review de Immobile, Carnival y sin más dilación, comencemos El equipo que he usado ha sido este, pues he vendido, bueno todavía no he comprado los centrales que vendí El lateral izquierdo y pues el portero, y además pues tuve que vender a Salah para completar este Immobile Que está bastante caro, vale 240, no sé si haya bajado y esperemos que no Porque tengo que también hacerme cuentas secundarias y pasarme monedas Vamos a ver, creo que sí, siempre bajan cuando los compro, o sea, es siempre, pues es lo que sí, 219, bueno Como decía, siempre bajan cuando los compro y voy perdiendo monedas, pero bueno, pues todo por traer reviews El equipo que he usado como ya dije fue ese, vendí los jugadores y nada más Hablaremos de este Immobile, que bueno, en real, ¿no? Immobile que me lo habían pedido ya varias veces, yo, bueno varios suscriptores Y pues aquí lo traemos, 7 partidos, 3 goles y una asistencia Lo tuve que probar más porque no me estaba gustando nada Y pues ya tengo más o menos una opinión de este jugador Mide un 85, que la verdad yo pensaba que me diera un 80, yo no lo veo tan alto en el campo Lo veo como que a lo mejor por su, se ve medio gordo, no sé, medio ancho Entonces no se ve tan alto, tiene elevado medio que eso está muy bien Es derecho, 4 pierna mala que está bien y 3 de skills, que bueno, le faltarían las 4 skills Ritmo, 86 No, no se nota 86 porque pues tiene más sprint que aceleración Y a la hora de empezar a correr pues no corre tanto No digo que sea lento, pero 86 no es Porque tiene, pues como digo, más sprint que aceleración Tiros, 91 Posición de ataque 95 Si he notado que siempre está muy bien posicionado Y se desmarca muy bien Pero luego, definición 84 Sinceramente no creo que tenga definición 94 Bueno, 84 creo que dije No creo que tenga 94 Ya que me falló demasiadas El primer partido de verdad que me falló como 4 o 5 en frente del portero Y así hasta los últimos 2 juegos donde metí 3 goles Asistencias dio 2, solo que no me contó una Y de MSO no creo que valga la pena Porque no tiene pase largo y pase corto tiene apenas lo decente Luego fuerza tiro bien Tiros lejanos, estos si son plus Ya que los delanteros centros como estos tipo matones Suelen tener poco tiro lejano Pero estos tiene 83 y pues le puedes pegar Bolas 91 que eso si se nota A veces la tocaba O sea daba un toque para Para pegarle primera Y le, o sea la metía O iba bastante cerca No sé que clips voy a poner Si voy a poner varios donde fallé O solo ocasiones buenas Creo que voy a poner varias donde él falló en frente del portero Penales 81 que pues no tiré ningún penal Como ya dije Pases no tiene mucha visión Ni centros ni precisión de tiro libre Pase corto decente 82 Pase largo 54 malo Y efecto 77 Que creo que le pegas mejor con este jugador A potencia Yo le pegué varias veces colocado Porque yo pensaba que este tipo de jugador era De pegarle colocado Pero no, creo que es a potencia Porque pues Lo vi, o sea Que es mejor a potencia Y nada más Regate 87 Agilidad 82 Que si es cierto que no se nota tosco Pero el balance si que se nota un poco Para un jugador así que no es tan tan alto Yo pensaba, o sea ya son 4 puntos de diferencia En su carta normal Y sigue teniendo poco balance Yo pensé que iba a tener más Reacciones 93 Está muy bien Contra el de balón bueno Regates buenos Con postura buena Luego defensa Cabeceo 89 Sinceramente yo no lo noté Creo Bueno para empezar Como ya dije Pensaba que medía un 80 Mide un 85 Pero Como yo lo veía No lo veía muy alto No ganaba Para empezar El de cabeza Y cuando ganaba No le notaba ese 89 De cabeceo Aparte No estaba muy bien posicionado O sea no tenía buena posición Para rematar de cabeza Y es lo mismo que con Luka Jovic El de 86 Que tiene muy buen cabeceo Pero no son muy altos Entonces No ganan mucho cabeza Y luego además Pues no tiene tanto salto Tiene 82 Y luego Bueno Lo demás de físico 79 energía Es ya lo mínimo Que le puedes pedir A un delantero 81 fuerza Que está bien Y 82 de agresividad Ahora Este jugador Merece la pena O no En este momento Voy a poner los delanteros Centros que hay en la Serie A Está Zicardi También Carnival Está Zapata Duván Zapata Y hay varios más Yo creo Yo ya habiendo probado A Duván Zapata Creo que Duván Zapata Es mejor que este jugador ¿Por qué? En ritmo Yo los noté Bastante parecidos En tiro Yo creo que tiene mejor tiro Inclusive Da Zapata No sé por qué Creo que porque tiene más fuerza de tiro Yo le notaba Más tiro No sé Y que fallaba menos Luego Pues sí es cierto Que Zapata Es un poco más tosco Pero en cabeceo Es brutal Es muy alto Y luego tiene muy buen salto Y buen cabeceo Creo que Duván Zapata Por lo que cuesta Y tomando en cuenta Que puede subir Porque te está haciendo buena temporada Creo que Merece más la pena Duván Que este Inmobile Y por lo tanto No creo que Inmobile Merezca la pena Y pues nada más que decir No creo que duera mucho La review En este momento Estoy grabando A las 2 de la mañana Porque no tuve tiempo De jugar con este jugador Apenas jugué unos dos partidos Metí esos goles Y nada más Si te ha gustado el video Dale like Suscríbete Compártelo con tus amigos Déjame abajo en los comentarios Que review te gustaría ver Creo que voy a hacer La de Icardi Estoy esperando Que otro CBC Sale O sea SBC de Carnival O Flashback Porque O sea Si Me saldría barato Este El Belga Pero Creo O sea Sería mucho Desaprovecharlo Las medias que tengo Y creo que puede salir Otro SBC Que les guste más Ese Papu Gómez Por lo que Igual Que creo que cuesta Unas 200 300 mil O hasta 400 No creo que merezca la pena Porque Ya tiene cartas Y puede sacar alguna más Y bueno Nada más Me dejó enrollar Esto ha sido todo Yo soy Frafiltero Nos vemos Hasta la próxima Chao